Bueno, si me pueden escuchar, me escuchan bien chicas. Bien, genial. Bueno, vamos a ir, vamos a ir poco de de acá, pero en que voy a poner mi pincel. One moment, please. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a empezar desde acá. Este es el calendario de la unidad 5 y les voy a mostrar la vez pasada. Ya está en la plataforma, hoy alcé la tarea número 5. En la semana voy a estar alzando en la parte de repasos y un video especial sobre pronunciación también. Bueno, ya sabemos también que esta parte, la parte amarilla, es todo el desarrollo y la fecha, ¿verdad? El 11 al 12 serían las fechas para repasar y el 13, como saben, voy a estar alzando el test de la unidad. Bueno, ya vimos también la vez pasada el calendario de mayo, que es el último mes de este módulo, módulo básico. Un poquito más pequeño esto. Bueno, estas dos primeras semanas, entonces... Estas dos primeras semanas, entonces, todo unidad 5. Desarrollo y estar terminando ya en la segunda semana. Ya dijimos ya que el viernes 13 es el test de la unidad 5. Y tenemos dos semanas después para hacer repaso de la unidad. Por ejemplo, la primera, la tercera semana sería. Tercera y cuarta, ¿verdad? La tercera semana de mayo, entonces, vamos a hacer repaso de la unidad del 1 al 3. Y la cuarta semana vamos a hacer repaso de la unidad del 4 al 5. ¿Sí? Porque ya sabemos que el lunes 30 es nuestro examen final del módulo. Y el examen final va a ser así. No va a ser como fueron los otros testes, sino que va a ser en videoconferencia. O sea, live, en vivo y en directo. Pero, no se asusten por esa parte, porque no va a ser difícil, de hecho, sino que va a ser la mezcla de todos los exámenes. La mezcla del test de la unidad 1, la mezcla del test de la unidad 2. O sea, va a ser repetitivo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir entonces ahora. Vamos a saltar este, vamos a ir acá primero. Oral también va a haber. Yo les voy a explicar todo. En vez de tener ese video que explica, yo les voy a estar explicando en vivo y en directo. Bueno, este es el calendario general ya. Tenemos entonces... Acá nuestro test de unidad 5. Acá nuestro test final. Y después tenemos dos días, que para ustedes van a ser días libres, ¿verdad? Pero va a ser para test de ubicación de alumnos que van a estar probando para el módulo de intermedio. O sea, para ustedes va a ser libre. Todos los días. Y el 2, en junio, ya estaríamos empezando nuestro módulo intermedio. Y siempre la misma modalidad, ¿verdad? Ese día es jueves, sí. Ese día vamos a tener clase también sincrónica. Bueno, y si ustedes tienen conocidos, conocidas, amigos, amigas, parientes, etcétera, ¿verdad? Que quieren rendir el examen de ubicación para el módulo intermedio, entonces tienen que contactarse con el instituto o conmigo, ¿verdad? Entonces, el 31 y el 1 va a ser libre para ustedes, pero esos días yo voy a estar tomando test de ubicación. Y el test de ubicación va a ser escrito y oral. Bueno, después tenemos acá, este es el libro que vamos a estar utilizando en el módulo intermedio. Se llama, es parecido al que ustedes están usando, se llama Starter. Starter siempre es English ID. English ID sería el nombre de la colección de libros, English ID. Ustedes están utilizando ahora el Starter. Y entonces nosotros vamos a ver, este es el 1, Student Book Number 1. Starter vendría a ser el 0. Entonces, es que van a utilizar el siguiente módulo, entonces, es este, ¿verdad? Y se va a dividir en, este es 1A. El 1B estaríamos utilizando en el módulo avanzado. Vamos a ver un poco, acá hay algunos contenidos. Por ejemplo, tiene 5 unidades, igualito, igualito al libro que están diciendo, que están usados ustedes ahora. Esta, por ejemplo, es la unidad 1. Después tenemos unidad 2. La unidad 3. La unidad 4. Y la unidad 5. 5 unidades, entonces, tenemos otra vez. Por libro. Cada libro, ¿verdad? Ustedes ya saben que es por módulo. Y cada libro tiene 5 unidades. Si, esta es una vista previa del libro que vamos a estar usando, entonces, en breve nomás, ya. Y, vamos a estar, el, creo que del instituto lo les va a avisar ya cuando tengan un libro y ustedes van a, a poder adquirir. El precio, lo que no sé, o sea, no, a la vez yo no manejo precios. Eso, la gente del instituto lo que van a estar manejando. Pero yo creo que va a ser el mismo precio, ¿sí? Más o menos. Bueno, y hasta acá era lo que era importante. Después tenemos acá un, un memorativo de, Happy Star Wars Day. Que es el día de Star Wars. ¿Por qué es el día de Star Wars? Bueno, vamos a ver un poco este artículo. De la BBC UK. ¿Cómo se ha hecho el día de Star Wars? Bueno. En esta partecita nos dice. The day has been recognized since 1999, o sea, que es el 99, que está reconocido como el día de Star Wars. Solamente para los fans, ¿verdad? ¿Y por qué? Vamos a ver un poco el por qué también. Bueno. Si ustedes no son fans, entonces les voy a comentar más o menos. Que hay una frase que siempre está en la saga, en todas las películas, en todo, porque hay en libros también, en Star Wars. Que dice. Que la fuerza. Te acompaña. Esta es la frase que todos usan ahí. Porque la fuerza sería como la energía vital que tienen todas las personas, ¿verdad? Que la fuerza te acompañe. Sin embargo, en inglés tiene otra forma, o sea, obviamente tiene otra forma. Que sería. May. The force. Be. With you. No se ve tanto. Voy a cambiar un poco de color. May the force. Be with you. Que también traduciendo es, obviamente, que la fuerza te acompañe. May the force. Be with you. May the force. Agarrándonos. Voy a agarrar un poco de esto. Agarrándonos de la primera parte que es. May the force. Entonces, parecería que estamos diciendo May the force. May the force. Y la fecha en inglés siempre es. Bueno, casi siempre, ¿verdad? Es primero el mes y después el día. May the force. Que coincidente es el 4 de mayo, ¿verdad? Entonces, es por eso que el 4 de mayo se utiliza como día de Star Wars. Por May the force. Es un juego de palabras. En síntesis es a causa de un juego de palabras. Bueno, ¿y por qué May? May, ya sabemos, entonces, es mayo. Por ejemplo, si vamos a traducir en forma de sustantivo, si vamos a traducir en forma de verbo o condicional. La verdad que no tiene un significado, pero, por ejemplo, nos daría a entender una sensación de permiso. O si no, también de pedir algo. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos. May I go to the bathroom. ¿Me puedo ir al baño? O puedo ir al baño, ¿verdad? Entonces, por eso que justamente les dije recién que no tiene un significado exacto, ¿verdad? Pero se puede usar como un permiso o pedir algo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Voy a ver a mi pizarrón para eso. Bueno, tenemos, entonces, estamos hablando de May, ¿verdad? Que sería permiso, pero no literalmente. Acuérdense que no tiene, no tiene significado. Un permiso o pedir algo, puede ser. Una expresión, vamos a ver que sería como una expresión. En realidad, un condicional, pero sería como una expresión para expresar permiso o pedir algo. Ya vimos el ejemplo de, ¿me puedo ir al baño? Cada vez que vamos a pedir algo, entonces usamos así, May. Puede ser, May you give me that pencil. Podrías darme ese lápiz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es para pedir algo o para expresar un permiso, ¿verdad? Pero no permiso de, permiso salí, por favor, sino de pedir un permiso, ¿sí? Algunas personas, por ejemplo, en vez de decir, May I go to the bathroom, utiliza, Can I go to the bathroom? Que literalmente no está mal, ¿verdad? Pero, si yo voy a responder eso, por ejemplo, supongamos Daisy me dice, Can I go to the bathroom, ¿puedo ir al baño? Sí pues, todo el mundo puede irse al baño. ¿Verdad? Eso es lo que nos quiere expresar Can. Can, por ejemplo, es poder de habilidad. Yo puedo hablar, yo puedo comer, yo puedo dormir, todos podemos hacer eso, ¿verdad? Ahora, para expresar permiso, entonces, utilizamos May en vez de Can. Porque, si vos decís, si estamos diciendo Can, nosotros estamos expresando que, que sí tenemos la habilidad de irnos al baño, ¿verdad? O sea, todos pueden irse al baño, todos podemos irnos al baño, ¿verdad? Ahora, para pedir permiso, sí, cambiamos radicalmente Can por May. Bueno, entonces, May es una expresión para pedir permiso, para pedir algo. Y es justamente la cuestión del juego de palabras que utilizan los fanáticos de Star Wars, ¿verdad? Para hacer que el 4 de mayo sea su diebra. Es todo un juego de palabras. Bueno, ese era el dato interesante de hoy. Bueno. Volviendo otra vez a nuestra plataforma. Entonces, acá tenemos, fíjense la, eh, el calendario. No se olviden de mirar. Calendario de mayo. Vamos a tener, entonces, dos semanas para repaso, ¿sí? No se olviden de eso. Vamos a tener dos semanas para repaso. Vamos a estar conectándonos. Por ahí, no sé si va a haber gente que va a querer que nos contactemos en los otros días también, ¿verdad? Ya que vamos a estar en repaso, ¿ya? Creo que vamos a tener que así hablar con cada uno. Bueno. No sé si me quieren preguntar algo, tienen alguna duda. Voy a enviar después la grabación. Voy a subir en YouTube y después voy a poner en la plataforma y voy a enviar también en el grupo. La duda era, Tania, ¿era el examen oral? Sí. Va a ver. El mismo test de siempre va a ser. De eso sí, no se preocupen. Solamente, lo único que va a cambiar es que vamos a hacer así durante videoconferencia. Y no va a ser necesario que prendan sus cámaras y nada, sino que yo voy a estar explicándole y van a estar haciendo, o sea, durante, durante el examen. Y si tienen dudas, entonces ahí me pueden ver. Y la verdad que yo preferiría que, bueno, ¿cuánto tiempo a usted, por ejemplo, le toma la conexión? Una hora máximo, tiene que ser. Pero, ¿cuánto? Depende. Vamos a estar una hora máximo conectado. Pero si les toma mucho tiempo. Pueden estar desconectados. ¿Entienden? Porque no podemos estar conectados mucho tiempo. Después sí o sí falla la conexión después. Sí, depende cuántas preguntas son. Entonces una hora máximo vamos a estar conectados. Eso sí. Pero. Va a ser el mismo, la misma metodología. Metodología del examen. O sea, no va a haber nada nuevo. Como les dije. Va a ser incluso. Horario. Y a ver un poco. Desde las 21 horas. Creo que puede ser. Desde las 21 horas. O las 21. Bueno, vamos a ver. Tengo que ver el horario. Para que se pueda. Para que se pueda. decir. Bueno. Creo que eso es todo. Sí, eso es cierto también. No, no puedo. O las 21 horas. Pero. Pasa que es examen final. Podemos hacer esa votación en el grupo. Yo les voy a estar escribiendo esta semana a cada uno. Porque a veces. Tienen vergüenza. No quieren escribirla después. O sea, está escribiendo con. Después a veces. Con unos cuantos y. Tienen vergüenza de escribir en el grupo. Porque. Por ejemplo. Dicen algo. Y que otra persona no le guste. Entonces. Por eso estaba escribiendo aparte con ellos. Otra opción que podemos hacer. Es que el examen escrito. Hagan así desconectado. Y cuando sea. La parte dorada se conecta. O sea. Ahí no van a. Con la parte dorada sí o sí. Van a tener que estar conectados sí o sí. Sí o sí luego. Ahora un horario que tenemos que fijar. Yo voy a hablar mañana con. Mañana no vamos a conectarnos. Pero voy a hablar con cada uno en privado. A ver qué me dicen. Y después a la noche. Vamos a estar reunidos otra vez. Y vamos a comentar. Cómo vamos a hacer. Porque hay que ver. Cómo. Cómo. Cómo decimos Tania. Verá que. Alguna persona no van a poder esa hora. Y todo eso. Vamos a ver. Bueno. Un formato. Como puede ser también es. Dejo ahí el examen. Mira. Como siempre. Y la parte oral. Nos vamos. Eso es lo que me parece mejor. La parte oral. Nos conectamos a las nueve para rendir. Voy a ponerlo ahora. Eso en el grupo. Y a ver. No creo que voten. Van a votar. Me van a decir en privado solamente. Pero no creo que escriban en el grupo. Pero voy a poner así. Sí. Bueno. Ya tenemos ya dos votos asegurados. Entonces. A eso. Pero el examen oral. Sí. O sea que está conectado. Eso sí. Sí. Claro. Claro que sí. Bueno. ¿Alguna otra pregunta que tengan al respecto? Bueno. Cualquier cosa. Ustedes saben lo que me pueden escribir. O pueden escribir en el grupo. Como quieran. No hay. No problem. Bueno. En breve entonces voy a estar. Vamos a cortar acá. Y en breve voy a estar subiendo este. La grabación de este. De la clase de hoy. Ok chicas. Entonces. Lunes. Mírcoles y jueves. Hasta ahora nos estamos conectando. ¿Verdad? Entonces mañana nos. Nos volvemos otra vez. A ver. En este mismo año. Si pueden. ¿Ok? Buenas noches para ustedes también. No. A ver. No.